Al menos tres personas fueron detenidas tras los disturbios y bloqueos registrados el pasado 4 de octubre en la carretera federal 45 en Aguascalientes. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que los arrestados habrían incendiado vehículos para bloquear el paso en los tramos de San Francisco de los Romos, Rincón de Romos y Cocío. Durante los operativos conjuntos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, uno de los detenidos fue encontrado con un bidón de combustible. Las autoridades también confirmaron que uno de ellos es menor de edad. Los bloqueos habrían sido una respuesta a la presunta captura de un líder del cártel Jalisco Nueva Generación, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. Los enfrentamientos armados entre fuerzas del orden y presuntos delincuentes complicaron las labores, pero elementos de protección civil lograron sofocar los incendios y habilitar la vía tras 30 minutos de cierre. La gobernadora Teresa Jiménez informó que los operativos del Ejército y la Guardia Nacional continúan en Cocío para garantizar la seguridad de la población.